No más esperas para cobrar tus piques ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir, con apuestas Royal todo es automatizado, recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. ¿Qué tal, amigos hípicos? ¿Qué tal, amigos hípicos? Vamos con la información para las tres últimas válidas de este domingo 31 de marzo en La Rinconada. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Los D'Angelo. Más de 23.000 suscriptores tenemos en el canal de YouTube Los D'Angelo. Y ahora lo nuevo de sábato, arroba sábato sport, en el canal de YouTube Los D'Angelo. 15 minutos antes del Space, los domingos a las 12 de la mañana. Es decir, los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Métanse por aquí, conéctense por aquí, por el canal de YouTube Los D'Angelo. La previa del programa preferido, el programa que está de moda, el programa que todo el mundo habla, el Space de sábato sport, último minuto para La Rinconada. A las 10 y 45 por aquí, el domingo, en el canal de YouTube Los D'Angelo. Bueno, y a las 11, el Space. Bueno, imagínense ustedes el debut del Chipote Chillón, con una línea de superpantalones largos, Mía Ninela. Además, ganaron líneas que les dimos nosotros como Samantha Gery en Máprince, y la tremenda información de Draxler, en la última, de Enrique Salazar. Y el carnicero y el frutero coincidieron y ganaron con Emma Princes en la quinta válida para el 5 y 6. Y define su recordatorio con tiempo en el Twitter para el Space, a través del Twitter, arroba sábato sport, síganlo en Twitter a sábato sport, y en el Twitter mío, arroba jldangelodurán. Síganme en Twitter, arroba jldangelodurán, y síganme en Instagram, arroba jldangelodurán. Allí también tenemos los dangelos picks, ahora con el factor dangelos de los altos dividendos, para las carreras de Gulfstream, Aqueduct y Santanita. Bueno, en la cuarta válida para el 5 y 6, vamos a estar con el número 9, Ambrosia, en primer lugar. Destaca abiertamente, es una de las grandes primeras favoritas de este 5 y 6. Una yegua, pues, que ya incluso conoce la larga. Tiene un tercero en los 2.000 metros del Prensa Ípica Nacional. Se ve como ligeramente bajada, la yegua Ambrosia, y por eso luce abiertamente. Está el número 7, Rafaela, de la misma allegada, pues, a Ambrosia. Esta va ahora a largo, siempre la han tenido por buena, es una Pine Shelter. Uno no sabe hasta dónde pueda llegar Rafaela. Y bueno, después, la carrera es pareja. Está Princesa Manuela, por su origen. Está el doctor Riddle, que no lo buscan descargo, 55 con Jonathan Aray. La yegua Arthur Riddle, que entrena a Ricky D'Angelo. Y después está Estela Cadente, que tiene para sacar gran ventaja en la punta con Johan Aranguri. Pero, sin duda alguna, yo creo que la carrera está entre Ambrosia el 9 y el 7, Rafaela. Ambrosia en primer lugar, Rafael en segundo lugar, el 9 y el 7. Las marcas, 9, 7, 3, 2, 4. En esta quinta variedad. Para el 5 y el 6, se los doy en orden de preferencia, claro, clarito, claro. ¿Quieres uno por carrera? Jueguen el primero que les doy, porque siempre se los digo como es. Me gusta en primer lugar. Ese es el que más me gusta. Pero hay otras apuestas. Y hay otro público que juega otras cosas, a la cual también nosotros nos debemos. Tratándolos de orientar de la mejor manera posible, como siempre. Y, por supuesto, les digo toda la información que tengo. Bueno, vámonos. Quinta válida. Quinta válida para el juego del 5 y 6. En la quinta válida, el 2, Petit Queen. No me gustó su última carrera. Yo creo que ahora Petit Queen va a ser difícil de derrotar. El 2, Petit Queen, número 2, va a salir a buscar la punta. Y se puede crecer en estos 1.200 metros. Después está, yo veía, se veían 4, 5 grandes primeros favoritos. Porque estaba Ciclón, Petit Queen, Ambrosia, Premiado. El Piyín, el lunes en las inscripciones del mundo hípico. Bueno, Petit Queen en primer lugar. El 2 en la quinta válida. Después, en segundo término, está Go Nani Go. Otra de Yanir Hurtado que viene de ganar. Buscará repetir Go Nani Go, la número 4. El 7, la Gran Esperanza, tiene chance. Ella corrió en esa carrera de Anatolia. Que la acredita para este compromiso. La llegó a la Gran Esperanza, la número 7. Y otra que sale a buscar a la carrera temprano. Y después, tan enfurecida, el número 9. Tiene carrerita buena. Ella siempre se acerca. Y la número 8, Nes Queen. Que tiene un buen segundo de Rafaela. Nes Queen, el 8. Así que, 2, 4, 7, 9 y 8. Las marcas en esta quinta válida. Para el 5 y 6. En ese orden. Y cerramos en la sexta válida. Para el 5 y 6. Esta ganar, sí. Se me hizo difícil. Porque veo cuatro grandes candidatas. Y para ordenarla, bueno. Un problemón. Puse primero, carora mía. La número 6. Una llegó a que viene de no gustarle a la gríncola. Ella venía de correr bien. En el clásico cerrando el año. Y después con gríncola. Desmejoró. Ahora se las quitan otra vez. Las gríncola. A esta carora mía. La número 6. De excelente origen. Y que es batalladora. Está la debutante. Ainhoa del Valle. La número 3 de la cuadra de Ricky D'Angelo. Pedigrí de velocidad. Su madre era muy buena. Tuvo algunos inconvenientes. Pero era buena esta Queen Frida. Después está el número 1. Mi Aragazza. Le tocó el 1. Pero ella igual puede ganar. Ella le salió una debutante, por cierto, de Ricky. Espectacular. La nieta de Risotto. Mi Gemi. Le ganó galopando. Pero ella se mantuvo fácil en el segundo lugar. Mi Aragazza. La número 1. Y el 8. Gran Avelina. Sus tres carreras son buenas. Le llegó a Gran Avelina. Y es un peligro aquí. Así que el 6. El 3. El 1. Y el 8. En la sexta válida para el 5 y 6. Y mi línea en el 5 y 6 de la presente semana. Corre en la tercera válida para el 5 y 6. Y el 7. Ciclón número 7. Ciclón número 7.